Vean nada más esa imagen, ¿vieron las alitas? Es que son... ¿Sabes quiénes son fans de las alitas, mis hijas? Es que son deliciosas, son golosas las alas. Y no tengo la menor idea de cómo hacerlo, o sea que qué padre que vas a aprender. De verdad es bien fácil, ¿eh? Te voy a enseñar, esta es una versión tailandesa o asiática o como le queramos llamar, asiática. Es muy rica, el chiste aquí es la marinación, marinar harto tiempo. La salsa es todo aquí, ¿no? Sí, desde la marinada hasta después. Venga. Entonces vas con... Voy, voy. Esto es para la marinación, vamos a ver aquí en este bol la marinación. Tenemos soya, aceite de ajonjoli tostado o de cacahuate tostado, un poquito de maicena, saque o vino blanco, ese es un saque blanco, sin filtrar. El saque es vino de arroz, muy rico, pero con vino blanco no hay problema, ojerees incluso. Jengibre. La mitad del jengibre y la mitad del ajo. Y esto es hierba limón o sacate limón como lo conocemos por acá en los pueblos. Ajá. Este es muy importante, cortarlo en trozos grandes. ¿Por qué? Porque este es muy difícil, es fibroso. Si quieres, ve echando todo aquí. Sí, ¿y qué? ¿Le voy calculando o todo? Todo eso que tengas ahí. Ahora le va. Esto es soya. Sí, esto es muy importante, ponerlo en trozos grandes porque tiene que ser muy evidente a la vista para que no te lo comas, porque es, como dice el nombre, sacate. Sí, es difícil de ponerlo. Nada más le va a dar el sabor a la salsa. Le va a dar muchísimo sabor a la marinación de las alitas. ¿Pongo aquí el jengibre? Sí, la mitad, por favor. Ok. Ahí está. ¡Qué feliz! Se ve espectacular esta salsa. Y estos los vamos a dejar por lo menos cuatro horas o toda la noche. ¿Todo esto para que amarre? Para que no, esto con las alitas. Ah, ok. Sí, 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 sí. Me encanta que no le tienes miedo a la maicena. Es que la maicena es un gran elemento. Sí, pero a mí me han dicho siempre que, oye, la fécula de maíz es buenísima. Sí, cierto. 100%. Ya dijiste una marca, tú la pagas, ¿eh? ¿Tú? ¿Tú? Tú la cajeteaste, mi hija. La pasada ya no hubo una por ahí. Yo pensaba que se hacían grumos, que tenías que mezclarla con agua caliente. Entonces, esto, pues lo echamos aquí a marinar, se le mueve si quieres con un tenedorcito, y lo que hay que hacer es envolverlas para que estén bien cubiertitas. Mira, por ejemplo, yo no como pollo, pero esto lo puedo hacer, ¿con qué otra opción? Esto lo puedes, puedes agarrar. Verdu, esta salsita la puedes usar con todo, ¿no? Ayer yo estaba haciendo que mi mujer tampoco come pollo. Ajá. No como pollo, ¿tú crees? ¿Sabes quién es el pollo más guapo? Pollo. 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 Entonces, de este lado, vamos a echar aquí también, vamos a freír un poquito de jengibre y ajo para hacer la salsa. No, no, no te creo. Harto, no le tengan miedo, aquí sí son de cucharadas enteras. Después, soya. Vamos a freír con la soya, salsa del gallito, de estas salsas picantes asiáticas, o puede ser una salsa botanera mexicana. O sriracha. Otra vez. No, así se llama la salsa, aquí y en China. Ah, cierto, ¿verdad? Es de rábano. Es la variedad, es el tipo de salsa. Sí, exacto, así se llama. ¿Catsup? Oh, ya me regaña por todo. Pues ya, ya me estoy vengando de cómo me traías. Qué carácter, qué carácter. Y miel, importante ponerle un buen de miel. Pues este, otra salsita. Es que esta es la salsa, sí. Sí, digamos que es la salsa para después de hechas. Aquí tenemos unas alas, aquí tenemos un arroz para probar al ratito. Unas alas, cómo quedó la marinación, y las alas después de horas de estarlas marinando. Oye, ¿esto qué onda? ¿A dónde iba? No te lo acabes. Ok, ok, solo poquito. Híjoles. Importante ahí, la maicena lo que hace es que le da cuerpo. Pues si suelta más líquido, lo que hacen es que le agregan más maicena antes de freír, para que se me haga medio grumoso. Sí. Y de esa manera no se nos despilfarre todo en el aceite. ¿Ok? Entonces, aquí le echaríamos más maicena. Y vamos a aguardar todo. ¡Oh, qué mula! ¡Oh, qué mula! ¿Viste? Fue tu culpa. ¿Viste? Fue tu culpa, me echaste a perder el día. Ya debes la quincena. De plano. De plano, sí. Entonces, tenemos aquí la salsa, como diría mi pollito de mi hija. ¡Entonces! ¡Entonces! ¿Es que le estoy leyendo un libro? Digo, entonces, entonces. Me muero de amor. ¿Entonces? Entonces. La salsa se pone a hervir muy bien. Y si está todavía muy aguada, lo que hacemos es le agregamos... ¡Fécula! ¡Fécula de maíz! ¡Exactamente! Te salvé. Aquí tenemos unas alitas que llevan un rato ya friendo, doraditas. Oye, ¿en qué aceite las metimos? Aceite vegetal, por favor. Mira nada más esto. Hasta se te antojó. Un poquito. Nada más. Yo a ti te voy a hacer un arrocito delicioso. Está tan bueno esta marinación, esta salsita, que es espectacular para comerla con arroz, inclusive. Ay, pero esta salsita se la podía poner feliz a un pescado. Ah, te estaba diciendo hace rato. Con verduras, con arroz. A mí se me estaba ocurriendo ayer con un brócoli. Con un brócoli es muy, muy buena idea. O una coliflor salteadita. Oye, ¿qué tal? O capeada. ¿Qué pasaría si pongo brócoli crudo, lo marido y al horno? Quedará como glaseadito. Espectacular. Yo lo haría más hasta el sartén, sellado, sin aceite, sino más dorando. Órale, va. O la coliflor también, que es crunchy. Ajá. Buenísima idea. Entonces aquí vaciamos las alitas. Usted se puede. Viene baba, joven. ¿Quiere? Ay, Cristian. El buen Cristian. Oye, Mauricio, Mauricio sí quiere probar el pollo. Quiero invitarte porque te veo babiando de este lado. Yo sé que no pones pollo, Luzma. Mira, entonces vaciamos. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Yo lo sé, Mau, y a ti te cuesta mucho trabajo. Cuidado, tiene jengibre. Aguas con el mío. Te aviso, ¿eh? ¿Qué, no comes jengibre? No, es mi favorito, favorito, baby. No se lo manejo. Ese sí no se lo manejo, joven. Ese sí no se lo manejo. Quita el jengibre a las... A las 9 de 51. A esta hora, hermano, de veras. Lo que es muy importante, su cacahuate. ¿Qué crees? Ya estamos en tiempo. Ya estamos en tiempo, pues ya no probaste. ¿Y mi arroz? Mi arroz no puedo, no... Ay, ¿cómo no le echaste amor? ¿Sabes qué? Buena onda, muy mal contigo, chef. Chef, le ponemos... Ve, 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 ve cómo me lo va a dar. Échale aquí ya. ¿Cómo lo ponemos el arrocito? ¿Lo ponemos acá? ¿Le doy el jengibre o no le doy el jengibre? No, así, 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 así. ¿Así? Espérame, no nos podemos ir en 10 sin probar, Carlita. Adiós. Tú llégale, llégale a la... ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Ahí estás. En casa, denle un llegue. Buenos días. ¡Buenísimo! ¡Me ponen a correr! Me encantó. Gracias. Es mío, todo mío. Me encantó. Me encantó.